Hola, gracias por venir, preparándonos para el próximo fin de semana del 29 de abril, domingo, al otro día para casi todo desferiado, con la primera propuesta que traemos este año que se titula Pura Sangre, con una grilla, me parece que más que novedosa, nos cambiamos, ya no estamos más en La Invencible, este año nos vinimos para acá, el año pasado hicimos todas las propuestas en La Invencible, y le metimos un poquito más de producción, un poquito más de puesta en escena, un poquito más de todo, y agrandamos un poco el salón, y bueno, con mucho sacrificio, armamos la mejor grilla posible para hacer una noche que va a estar buena, me parece. Cuando decís acá, no en el sindicato propiamente dicho, sino en el predio de Jujuy, Irma Dillon, ¿no? Irma Dillon, que es el salón grande del sindicato, sí, de la carne, así que nos vamos para allá, las instalaciones están más que buenas y nuevas, y tiene una capacidad interesante. Hay que llenarla, te aclaro. Es grande, hay que llenarla, venimos muy bien, la verdad, la gente, la verdad que siempre responde, tenemos no solo un grupo de trabajo que está acá, que es el ballet humano que se pone estas cosas al hombro, sino que mucha gente, familiares, amigos y bailarines de la peña, que también son parte de nosotros, que siempre se suman y colaboran, además de la gente que está acostumbrada a acompañarnos, ¿no? O sea que todo lo que es ensayo es acá, y todo lo que va a ser espectáculo va allá en el predio. Sí, sí, nosotros desarrollamos nuestra disciplina acá, en las instalaciones del sindicato de la carne, conjuntamente con el centro cultural Miguel Ángel Tapia, somos 140 bailarines, dividido en 5 divisiones, 2 divisiones menores, un ballet juvenil, que es lo que estuvieron viendo hace un ratito ustedes de las chicas del ballet, el ballet mayor y la peña de adulto, y tenemos casi todos los días de actividades, pero esto se va a desarrollar en el predio grande, porque acá no hay capacidad para eso. Se agranda el cuerpo de profes, supongo. Sí, ya somos, desde el año pasado nos fuimos agregando, chicos del mismo ballet, Claudia y Jessica, y bueno, el Oso Castillón este año con el tema de los adultos, yo con el ballet, porque para uno es imposible, y la verdad que están todos más que capacitados para hacerlo, cualquiera de los chicos que lo hubiese hecho, así que sí, somos un grupo de trabajo, pero el núcleo de esto siempre es el ballet, que son los que están presentes en todas, no esquivan ninguna propuesta. ¿Costo de entrada, venta de entradas para el 29? El costo de la anticipada de 150 pesos, la cual participa durante toda la noche de sorteo gratuito, se eleva muy poquitito, 20, 30 pesos en la puerta del valor. ¿Qué más me preguntaste? Costo y ventas anticipadas. Y ventas, sí, se pueden comunicar con Herencia Valé, ahí van a encontrar un número de venta, tenemos la familia Noles y Engán, a Nico Fayole en Arrecifes, pero se comunican y cualquiera de los chicos del ballet tiene entrada para vender, el que no conoce a uno, conoce a otro, así que, y si no, la puerta de ese día, ahí que va a empezar a las 21 horas, ya va a estar abierta la puerta y 21.30 va a estar largando el espectáculo. El número principal, bueno, es Seibo, que con muchos sacrificios lo podemos traer y van a estar los chicos de La Encontrada, también Don Garmendia, dos grupos buenísimos, nos van a estar acompañando el ballet, nuestra señora Gaucha del Mate de Arroyo Dulce, dirigida por Vilmara Costa, nos van a representar a nosotros la pareja de estilizado que tenemos esa noche bailando, y Uriel Jiménez, también de Villa Ramallo. Así que una grilla, bueno, siempre le metemos mucho énfasis a lo que es gastronomía y ponemos lo mejor posible en la puesta de escena, iluminación, el mejor sonido que podamos y la mejor organización, pero eso es como siempre. Gracias.